Aeroméxico, orgullosos de volar contigo. En casa tenemos que ganar, ya sabemos que domingo será una gran partida, una partida muy difícil, pero estamos preparando para que salimos con los tres puntos. Claro, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar algunos minutos, sí, necesito jugar, creo que la oportunidad será dejada para que aproveche algunos minutos, pero sí, estoy preparando para estar listo y ganar una posición ahí. Primero Dios, pero sí, es muy bonito, es muy lindo una competencia sana, creo que tenemos que estar preparados siempre, ayudarnos unos minutos o una partida entera o campeonato entero, lo importante es estar ahí adentro y ayudar para que el equipo salga con los tres puntos. Es lo más importante de todo, nosotros jugamos, nosotros hacemos nuestra parte, pero los aficionados también nos ayudan mucho, entonces apoyarnos, vamos a sacar adelante y ganar los tres puntos es lo más importante para todo eso. Gracias.